saluditos chicos saluditos chicos a todos los que están viendo ya el vídeo y bueno tenemos ya fecha 10 de agosto día de grabación de este vídeo va a estar listo para mañana 11 de agosto en mi canal de youtube chicos así que vámonos al primer avance oficial del juego de fts que ya muy pronto muy pronto va a salir les voy a contar porque me he tardado así que te cuento ricky que la data la data la data del juego de fts por ahí por ahí probando sonido probando sonido continuando chicos la data del juego es original si con las plantillas del 2015 2016 por eso es que me ha costado me ha costado trabajo y más las ligas que tengo que editar que estoy empezando a editar eso es un trabajito adicional chicos es muy distinto a que uno tenga los archivos del data ya con los fichajes actualizados y uno pone las plantillas perdón las actualizaciones y todas las todas las cuestiones que incluyen pero el que sabe editar los juegos de fts lo bueno los más famosos como no como no los no famosos éste saben que la data desde cero tiene un principio muy muy difícil a modo de dejarlo ya completo y súper actualizado hasta lleva tiempo pues yo alrededor llevo dos dos tres meses chicos este pero quiero que pongan atención no se salten líneas no se salten los segundos porque si no 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 le van a atender nada ricky así que tanto por allá todo lo que yo voy a decir y pues este tengo algunos para dar créditos que van a estar en la descripción del juego cuando ya esté listo así que no me que no me vengan a decir de que este juego yo lo estoy sacando de otro lado de que yo me estoy robando el fts porque no es así ricky así que el vídeo no tiene que tener ningún reclamo verdad así que tiene que estar pendiente de eso verdad porque el que lo ha reclamado ahora que la mancha su canal verdad continuando ahí con con el vídeo ahí tengo ahí un como se llama un un amigo que me está ayudando un david alias el chancho la vía del chancho por ahí así le digo yo espero que no tiene canal de youtube no lo quiere hacer dice así que hay por ahí eso les dejo que todo esto aparte de que es editado y toda la cuestión es la data de 100% mía y las la interfaz y el pack de gts es por créditos así como otros aspectos más así que este es un avance número uno oficial de la versión bueno la versión de gts que va a salir muy pronto les voy a mostrar en datos personalizados chicos para no alegrarnos mucho va vamos a primer league aquí tenemos algunas ya equipaciones ya listas listas lo quiero tener actualizado verdad porque no es cuando quiero tener problemas que no van a decir de que no autorice nada así que atento ricky por ahí por ahí vemos ahí me falta la de el portero la el portero de brenford tenemos ahí la situación de las tumbillas era el brinkton completo la de burla y me faltan en los ambos porteros chicos nos vamos para chelsea me falta la equipación visitante de portero si no vamos a cristal palas nos falta de local la leverton tenemos a les united de la leyes esther a liverpool manchester city manchester united newcastle 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 city son tampon tottenham wadford westam y vuelve brandon algo muy importante chicos que quiero decirles es que estoy tratando la manera de que bueno ahorita estoy haciendo los kits estoy pegando los kits no estoy actualizando plantillas todavía como ven ahí está no están actualizadas las plantillas chicos porque todavía ya ya voy a meterle de lleno de lleno porque hoy tenemos 10 de agosto de segunda semana que lo ven a septiembre en septiembre pero lanzar la primera versión en septiembre en septiembre por ahí como la segunda semana a finales de septiembre oa inicio de octubre la segunda versión para culminar con la bueno van a hacer dos versiones tengo puesto a meta yo dos versiones y bueno no haber tres no va a ser ya el modo completo no autorizado nos vamos a las kit beats championship que algo nos falta nos faltan chicos nos faltan calma calma como ven algunos equipos este que ya no existen aquí bueno creo que ya los quite tenemos a este petersburg que bueno creo que asendió ya no sé que otro equipo más hasta que me faltan para que vean chicos que yo no me lo estoy sacando de ningún lado y para que vean que así es les voy a hacer una demostración como los los para los que ya sepan hoy para los que no saben aquí hay un método muy fácil de actualizar las plantillas cuando no tiene equipaciones perdona las equipaciones cuando no tiene equipación plantilla de hecho pero no plantea como así bueno para los que no sepan este equipo no tiene plantilla no tiene plantilla ven las plantillas son estas las que tienen ya el escudo verdadero y el uniforme oficial estos no lo tienen todavía les voy a hacer una demostración para los que sepan y para los que no sepan pues ahí les va hay quienes hay quienes que lo que hacen es de que allá allá lo tengo nada en el trabajo pero tengo mañana no me acuerdo después te vas a ir para tu que está grabando estoy grabando perdona chico ahí me estaba interrumpiendo por ahí por ahí enrique aquí me vino me vino me vino a preguntar algo de un catargo va bien este les voy a mostrar hay quienes que suben este fts de quitan las equipaciones o sea la borran aquí donde dicen restablecer datos y le dan sí bueno y se restablece pero a veces actualizan las se puede actualizar por liga así 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 si queremos editar solo al championship le damos actualizar los elementos bueno le damos primero en editar competición para que nos edite esa liga por ahí por ahí ricky para que vean que es 100% mía no va a cargar porque porque en el data hay un archivo adicional que se pega cuando hay muchos equipaciones cuando la liga está editada entonces ya por defecto actualizar los elementos personalizados llegamos aquí como ven no va a cargar nada porque porque no está todavía se creaba ese archivo chicos como ven así que no no hay tales de que no vengan a decir de que esto yo lo saqué de 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 china que lo saqué desde de perú de de portugal no 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 así que este vídeo no tiene que tener ningún tipo de reclamo como ven tampoco se actualiza porque porque no hay equipación y como ven los archivos son los originales tal vez en otro vídeo les enseño ya llevamos 8 minutos ricky apresurando el paso por ahí por ahí vamos a salir uno tengo algunos de parís el de clermont foch al de león el de resuelven se quiero ver creo bien y no entre la mundo en liga chicos el bayern el dormón tenemos leipzig y no me acuerdo que otro equipo más solamente eso le cuento que casi no me soportivo trabajo entonces yo no soy no soy de casa casi porque trabajo antes de avanzar quiero avisarles que en este juego voy a tratar la manera de que todos los equipos que están en la champions en el modo manager estén ya en el modo bueno en el modo champions en el modo europa league porque el juego de aquí por defecto bueno como decirle vale voy a explicar nosotros vamos a el modo manager bueno son varios puntos importantes que yo quiero tocar y es que yo quiero agradar los equipos que ya están en champions y ya de este lado ya sea donde liga premier champions y bueno champions no participan en la ligue 1 la serie a milán ya están a champions así que como vemos aquí en uno manager para demostrar y escogemos al milán aquí me tira que está en la uefa creo que no aquí aquí creo que lo puse uefa champions league ese uefa champions league ya está ya puse a milán perdón perdón aquí también está la juventus el inter creo que al interés tan europa europa league alguien que me diga si el interés está o no en la champions por favor comenten comenten no sean no sean tímidos en lo que no me lo voy a comer en napole está en europa league también el milán chicos va a estar en la champions champions ya así como otros equipos que yo voy a tratar la manera de que estén todos que va a acabar que esté actualizado así como el aire de vis que me faltan estos equipos y editarlos y toda la cuestión el resto de europa aquí aquí en esta liga voy a añadir a los equipos que están en la champions porque ricky va te voy a mostrar porque aquí en modo manager me aparece para elegir el resto de europa como ven quiero explicar algo rapidito no todos los equipos los 12 que están aquí están en la champions solo son como tres ya le voy a mostrar cuáles éste está en europa league éste está nada bueno esto no está ninguno éste tampoco éste tampoco este no en este peor éste está en la champions el celtic bueno sólo es como como un equipo creo que están haciendo bien pero aquí voy a añadir los que están ya sea en playoff o cerca de la champions y de la europa europa league esto esto lo va a editar aquí tenemos la liga mx lo he puesto de 20 chicos porque me habían ahí recomendado añadir a esta liga sí creo que también los kits son por créditos yo no creo que a los cañales al cañifas y marrones y al el otro es no lo he visto el otro es no me recuerdo cuál es el otro qué hay dorado 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 es el otro no lo había visto aquí si ya está todo actualizado aunque me creo que no faltan dos que tres cosas por aquí por por total tres a cuatro cosas y como este soy de el salvador tengo mi liga 11 deportivo chelatenango de destroyer menta pan alianza de tico martes atlético son sonate que todavía está cargando está cargando los deportivos águila dragón fama que soy a pango municipal y meño platense titán fuerte san francisco como coro firpo y santa tec la primera división de salvador son de dos equipos pero yo añadí a otros de segunda división para completar los externos los cupos de los equipos también tenemos la liga pro américa apertura 2021 de carmelita tenemos alguna buena casta de san carlos y caral ya voy ya voy tenemos a red ya no ya me están llamando y me están llamando chicos para que vean que tengo tengo presión de compresión alacuense municipal de grecia liberia pérez cerdón satana santo guafiles sport en san jose y turrialba mencionarles chicos que estoy trabajando los kits y en la liga que como ven ya edite esta es una esta es otra estas otras y esta que voy a editar todavía apoyen me chicos porque esto es un gran trabajo y pues algo que yo quería agregar era eso de añadir los equipos que ya están por defecto en modo en modo en modo champions limo gol pali o sea que que automáticamente ya te aparecen para que me me entiendan vamos vamos a irnos para lo que no sepa si nosotros cogemos al inter aquí habéis esto nos aparece un l o sea uefa europa league que por defecto del jueves por defecto los juegos chicos ya aparece aquí pero no lo pueden modificar bien es coja escogiendo al milán tenemos aquí el plantel que no está actualizado tenemos el nivel 1 chicos el nivel 1 se me escapaba tenemos también las monedas este infinitas podemos hacer este entrenamientos nada más este aquí lo recargado lo verde es la la potencia es la valoración si nos vamos a estadística chicos hacia la interfaz hacia la interfaz para lo que no conocen está aquí está aquí estamos en champions ve tenemos al manchester quiero que activen los comentarios chicos y bueno este santo de guafir perdón santo de guafir está por por la liga que no que yo añadí así que éste va a estar así tenemos aquel juventus lebrick y senales de la fuente atlético chelsea dormón mónaco otra prisa tenemos la madrid roma marsella de adere y caral psg 8 un carmelita p psv manchester city cartaginé valencia y ajax barcelona liverpool guadalupe celtic y bayern arsenal municipal municipal pérez celedón perdón perdón y guanacastec me voy a preguntar por qué aparecen los de la liga pro américa bueno porque esa liga este yo la yo la edite así que yo normalmente voy a enfocar a los que de la de la nación europea estén en la champions si nos vamos a la europa league aquí tenemos al genoa y al español tenemos a walburgo al brinkton tenemos al asio a los asuna la sociedad cagliari tenemos al sevilla al stuttgart al turino al hamburgo bueno que obviamente los tengo que editar al lille everton al mainz fiorentina bolsa motion grabba y granada atalanta villarreal nápoles entre frankfurt se llenó el oriente tottenham hoffenheim sanetien inter olympique friburgo y a izquierda como les repito me falta todavía modificar los equipos para que queden ya en europa league para que entren a europa league y para que entren en la champions me faltan nuestros detalles chicos y algunos ya los trabaje como el milán que ya está algo muy importante ya ya 17 minutos ricky ya ya casi ya casi ya casi terminamos tenemos aquí el estadio que cortesía de de geodroy como les digo algunas todo eso va a estar en la descripción del juego oficial todos los créditos para todos bien a veces el problema que será chicos en muchos juegos es que cuando le damos abandonar partida las estrellas las valoraciones se nos bajan como es eso ricky bueno te voy a contar aquí si no si bien donde dice jugar partido el milán tiene cuatro estrellas con la mitad de las cinco a veces bueno cuando se reinicia el partido se reinicia la partida se le bajan las estrellas y se le bajan las globales a los jugadores como ven 83 para que vean 83 76 80 82 78 80 81 79 79 82 78 vamos a hacer una demostración para que vean que esto por defecto del juego ya no le va a darse problema vamos ricky vamos ponemos y ahí como ven chicos estamos ya la mantiene no la baja así que una una ventaja de la que yo he trabajado chicos apoyenme porque de verdad estoy haciendo un gran trabajo y si nos vamos aquí para que vean que no les miento ahí tienen también todas las estrellas no afectan nada como menos 83 76 80 82 y sí así que un saludo de estos chicos nos vemos en la próxima apoyenme porque va a ser de mucha importancia en la próxima ya que espero tener todas las equipaciones y en la próxima a todas las plantillas nos vemos vamos